The Fresh Man Dice Conmigo aprendiste a fumar, lo sé También te aprendiste a escapar, bebé Sé que otro como yo no hay, bebé Sé que otro como yo no va a nacer Conmigo aprendiste a fumar, lo sé También te aprendiste a escapar, bebé Sé que otro como yo no hay, bebé Sé que otro como yo no va a nacer Conmigo aprendiste a pasarla bien Contigo quiero estar, aunque no sea moneta Pensadera, me pone a recordar cuando Cuando estábamos chilen, chilen Ela, 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 eh, eh, eh Te invito a aprender otra vez No perdemos el tiempo, libres como el viento Entonces mami, ela, ela, ela Eh, 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 te invito a fumar otra vez No perdemos el tiempo, libres como el viento Y no me mientes que conmigo tú te sientes bien Tú eres mi Barbie pero yo no quiero ser tu Ken Amigos que te caen luego dicen ser mi friend Son tan falsos que Dios no les cree ni el amén Ahora buscan los libros por la portada Luego se dan cuenta de que no trae nada Se pega en la estrellada ¡Qué culo estrellada! ¡Eh! Prendelo, relájate, enciéndelo ¡Enciéndelo! ¡Enciéndelo! Hasta el interior No se te olvide que tú eres candela ¡Eh! Mi chica es canela Buena pa' comerte en pocatela Como fresa y Nutella Conmigo aprendiste a fumar, lo sé También te aprendiste a escapar, bebé Sé que otro como yo no hay, bebé Sé que otro como yo no va a nacer Conmigo aprendiste a fumar, lo sé También te aprendiste a escapar, bebé Sé que otro como yo no hay, bebé Sé que otro como yo no va a nacer Conmigo aprendiste Y también prendiste Ay, Dios mío, creo que me empaquité Ay, Dios mío, creo que ya me pegué Y no fue por la güey, creo que fue por usted Qué rico como cocina Le hecha su sazón de ese tío Sexy como Angelina Delita eres mi marquesina No se te olvide que tú eres canela Mi chica es canela Buena pa' comer te enfocatela Como fresa y Nutella Yo te la mente fresca Te invito a aprender otra vez No perdamos el tiempo, libres como el viento Conmigo aprendiste a fumar, lo sé También te aprendiste a escapar, bebé Sé que otro como yo no hay, bebé Sé que otro como yo no va a nacer Conmigo aprendiste a fumar, lo sé También te aprendiste a escapar, bebé Sé que otro como yo no hay, bebé Sé que otro como yo no va a nacer Yeah, yeah, yeah No te la mente fresca No te la mente fresca Dímelo yo Dímelo yo, ma Daniel Serrano, pa F.A. Estudio Jajá, ese y feo eres tú Tú sabes que somos los más frescos que hay Ey, la frescura se lo pusimos a estar en vivo The Fresh, man Los Verderos Frescos de la Costa Jajá, ese y feo eres tú No te la mente fresca No te laotechno